hola qué tal mi gente en este vídeo les presento a las nueve candidatas a mis universos gibraltar 2024 las candidatas son las que siguen a continuación la candidata número 1 y le us quiere la candidata número 2 matilda charbeto candidata número 3 natacha alexander candidata número 4 chian mcintosh candidata número 5 kurni eduars candidata número 6 chanel dúo candidata número 7 india hei king candidata número 8 gray davis y la candidata número 9 aquí chas ferrell hasta un próximo vídeo bye bye